Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? Bueno. ¡Tribe! ¡Qué fiesta! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Chato, güey! Bueno, a ver. Es lo que pretendo. Ya sabéis que los chats son para divertirse, para que comamos muchas guarrerías y para que las dos nominadas también se dan un poquito. ¡Ay, qué extraño! ¡Ay, qué bien! ¡Amarera! A ver, Marilia, cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Sí. Yo te noto bien, de verdad. Sí, sí. ¿Pero te sientes segura o qué? ¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? Hostia puta, ¿y eso qué es? Con todo. ¿Cómo venía? ¡Ay, por Dios! ¡Glomio! ¡Mira quién viene! ¡Glomio! ¡Aplauso, coño! ¡Hallowinero! ¡Hallowinero! ¡Hallowinero del amor! ¡Hallowinero del amor! ¡Hallowinero del amor! ¡Hallowinero! 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 Bueno, la fiesta... ...la fiesta en la fiesta. ¿Estás bien? El año pasado. Yo sí. ¿Te acuerdas que el año pasado Raúl le dio el bonito? ¿Qué se tiró? ¿Le sentó mal? ¡Hallowinero! Julián, ven un momento cariño, yo no sé qué te pasa conmigo. A ver chicos, vamos a centrarnos un poquito, que a mí me interesan mucho las dos nominadas. ¿Me escucháis por fin? ¿Qué está pasando? Noelia, Marilia, Noelia, ¿estás bien? Claro, amigo. Cariño. Está apagado. ¿No haces nominado? Claro. A ver, ven aquí. Corazón. No, no. No, no. Escúchame una cosa. Es muy grande y que no hay ganas de chat, pero de verdad, si nos vamos a animar un poquito. ¿Qué haces ahí? ¿Vale? Así que cuégetelo con alegría, tú muchísimas, muchísimas gracias. Y encima lo vas a petar. Arriba los corazones. Pero que hay mucha vida después de esto. A ver, vamos a ver mensajes. ¿Habéis decidido ya qué canción vais a cantar? ¿Lo han dicho? No, todavía no lo han dicho. Ah, bueno. ¿Queréis decirlo? Bueno, me lo ha dicho mi internoelia la suya y Marilia, ¿tú? Yo la de María se bebe las calles. Sí. Muy bonita. ¿Y tú, Noelia? Es con col. ¡Dilo con ganas! Es con col. Ahí está. Es con col. Muy bien, cariños. Cada uno con la suya. En su estilo. María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María ya no tiene miedo. María ya no tiene miedo. Mariquito, ¿qué es esto? No. Es con col. Es con col. Hay un fármaco que parece que es Stone Cold, que no voy a decir el nombre, pero que cuando tú vas a pedirlo puedes pedir Stone Cold y te da una cosa por el resfriado. ¿Ah, sí? Te lo juro. Vamos con mensajes. Vamos a ver. Mira aquel, mira aquel que pinta. Ay, Carlos, estás tremendo, ¿eh? Lo veo que le quedó bien. A ver, Laura de Burgos. Marilia, me parece fatal tu nominación. ¿Piensas que de verdad no está haciendo efecto tu trabajo? ¿O qué crees que ha pasado? A ver. A ver, yo creo que efecto sí está haciendo. Es verdad que a lo mejor esta semana ha estado un poco más floja y de hecho la otra canción también, Rather Beat, no me había dado cuenta de que había fallado. pero yo la verdad que veo un cambio desde que entré hasta estos días, pues la verdad que sí me he notado que he hecho bien mi trabajo y que lo he hecho bien. Eso, pues lo he hecho bien. Venga. Message. Message. Para Marilia. Marilia. Oh, es que los fantasmas del tórax están por aquí, llevamos un día. Marilia. Me gusta cuando el chat es en el sofá más. ¡Hola, mamá! Marilia, te da un... ¡Ay, Marilia! Marilia, queremos mandarte todo nuestro apoyo. Estamos muy bellosísimos de ti. Sigue disfrutando de esta experiencia. Sácale el máximo partido a esas superclases. La experiencia esta solo se vive una vez. Sigue sacando todo tu potencial. Sabemos que todavía tienes muchísimo dentro que enseñarnos. Y nada, que te queremos muchísimo, que aquí estamos todos contigo y que te mandamos un millón de besos. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Mua! A ver, qué más tenemos, jefe. Gema de Santander, para Marilia. Quería decirte que me encantas, que me pareces una chica maravillosa y buenísima, aparte de preciosa y con una voz única. Mucho ánimo cada semana. Disfruta al máximo y sigue igual de loca que siempre. Nos encantas a mí y a muchísimos más té. Esperamos fuera, pero tarda mucho tiempo en salir. Te quiero mucho solecito. ¡Salud! ¡Qué mona! ¡Qué mona, ¿no? Ok, qué guay. Es que más mona. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, gracias, Gemma! Marilia, si fueras un animal, ¿qué animal sería? Una ardilla. ¿Verdad? Un conejito, un conejito. Un conejito. Mira la cara de la ardilla. Es que se levante que va de murciélago esta señorita, por favor. Es que es muy cuqui todo. ¡Ay, espera! Es que Marilia no da miedo. Es como que parece... Pero yo un murciélagito. ¡Ay, cómo da! ¡Mira la mano, amor! ¡Mira, ni la cara se debe! ¡Ay, ay, ay, ay! Los disfraces son buenísimos. A ver, ¿qué más tenemos? Halloweenero. ¡Hello! José de Tarragán. Para Noelia, te hemos visto que no estabas de acuerdo con la valoración que te ha hecho Nato Roja. ¿Qué es en lo que creías que no tenía razón? Pues, por ejemplo, en la inseguridad. ¿Quieres volver a ver la valoración para...? ¿Quieres la volvamos a ver? Sí, si quieres... Venga, pongámosla, por favor. Que tienes una voz prodigiosa, eso es indudable. Pero, a lo mejor, precisamente por eso, porque sabes el instrumento que tienes, no has trabajado en desarrollar muchas otras cosas que hacen un artista. Y, a raíz de la nominación, al contrario que Marta, para nosotros, como que, en vez de crecer, ¿no? Lo que has hecho ha sido estancarte. Esa es la sensación que tenemos desde aquí. Puede que tú no estés de acuerdo, pero es lo que vemos aquí. Pues eso, que no estoy de acuerdo, porque no he salido insegura. Y ya lo he dicho un montón de veces, que la tormenta se me atravesó porque no había manera de interpretarla. Se me atravesó. Y luego, con María, hice el click porque disfruté bailando por primera vez por la nuestra... Ella está hablando de la actuación de hoy, ¿eh? Sí, digo, y eso me... O sea, disfruté y dije, hostia, pues sí se puede, ¿no? Y hoy, por ejemplo, es que no he salido insegura, como ha dicho ella. Y yo, si estoy aquí, pues realmente es porque tampoco tengo ni idea del instrumento que yo tengo. Sí, siempre me lo han dicho. Me han dicho, es que tú no eres consciente, tú no tienes ni idea. Digo, pues no, no la tengo. Pues empiezas a tenerla. ¿Por qué tú no habías dado clases antes de cáncer? No. Pues partes con una cosa que tienes una ventaja enorme. Es decir, porque esto, no todo el mundo nace con eso que tienes ahí. Lo que no puede ser es que... Pero es que siempre, o sea, aquí, te juro que esta semana decía pa, pa, pa... Y me lo he aprendido tal cual, que Manu decía, por fin estás clamando todo. Y que haya desafinado un plato, es que ya la única de estas que puedo sacar es que son los in-ears. Es que o me quito uno, o me lo quito los dos, o paso ya, o... No sé, porque luego yo no... Mañana lo veremos en el repaso de gala. Pero no te comas ahora la bola porque ni es el momento y, sobre todo, es lo de siempre. Cambiemos el chip. Sí. Miremos en positivo y tienes una semana por delante. ¿Dónde está Marta? Hola. Mira, Marta. Sí. De verdad, lo digo las dos. O sea, que no es el fin del mundo y, además, que para nada ha sido mi semana, mi pero semana. O sea, yo creo que al revés. Yo creo que he disfrutado muchísimo más, os lo digo en serio, he tenido semanas peores. Es que las nominaciones, tomaroslas sí. Es que no son malas. O sea, yo pensaba que iba a ser algo malo y para nada ha sido... De verdad. O sea, trabajar máximo. A mí lo que me resulta malo es no tener la misma percepción que tienen los de fuera de mí. Eso es lo único malo que veo yo. Un consejo que te doy. No busques el fallo en plan en los in-ears o no sé cuántos. Hay una cosa que tienes que comprender todos, es que cuando actuáis en el plato de té, lo hacéis en unas circunstancias que son muy extremas. Estáis nerviosos, os van a juzgar. Luego, fuera de OT, es otro mundo y te sentirás como súper cómoda porque irás a un estadio o un concierto o una sala en la que la gente te va a escuchar a ti. Y no estarás pendiente de si Linier se oye bien o se oye mal. Pero cuando el jurado te diga algo así, tú tématelo como una crítica, tú acéptalo lo que te digan porque tú lo haces una señora que tiene un montón de años de experiencia y no busques el fallo si está aquí o allá, sino de decir cómo puedo mejorar. Porque la nominación te lo tomas de una manera que sea súper feliz, de voy a cantar aunque sea la última vez y da igual de Linier, como lo hagas tú de manera natural. Porque cuando salgas de aquí será mucho más fácil. Sí, lo que me preocupa es estar quedándome sorda porque nunca me doy cuenta. y entrar en bucle no sirve para nada. Lo que hay que hacer es decir en qué puedo mejorar y voy a ello. Y focalizarte y dejarte de gaitas. Vamos con vídeos que esto es... ¡Qué canón, ¿no? Vamos. Hola, pequeñas. Aquí estamos, tu par número uno y yo. Te mandamos muchos besitos. Y no olvides, así tienes la mejor versión de ti mismo, ¿vale? ¿Quién es Noelia, hija mía? Es mi novio con el Nicky. ¡Ay! ¿El Nicky, el perro? Su perro, que es nuestro hijo ya. ¡Ay! Pero no es tu perro. No, el mío es otro, que es más pequeñito. Ese está lo que hice. ¡No, tu perro! ¡Qué faena! ¡Mira la contenta ahora! ¡Hombre! Que hace mucho tiempo que no le veía la cara ya. Tenemos más vídeos, jefe. Qué calor. Que me dice que es el momento de que abra la caja fuerte por si hay algo para las nominadas. Uy, qué miedo me da. Denominada por una y denominada por otra. Vamos a abrirla, que hace tiempo que no abrimos una cosita de esta. Vamos a ver, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quítatelo, hijo. Cuidado con el micro. Claro que no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que, Miki, está como en una sala. Espérate, que se me cae todo lo de dentro. No miréis que os veo ahí. Está chicharrado vivo. Tengo una caja. ¿Para quién será esta caja? Esto. ¿Para quién será? Oye, a ver, aquí estamos... Oye, a ver, que tenemos una caja por una de vuestros compañeros. ¿Esa qué es? Peñato. Noelia. ¿Para quién será? Hay una caja que es para ti. Hay una caja para ti. Euros, euros. Si no lo quieres, haya tú. Aunque aquí... Eso no es de esta cadena. Es una patata. Pero sí de esta productora. ¿De quién crees que puede ser, Noelia? A ver, a ver. Aguántalo, ¿eh? O sea, creo que tiene que ser de mi coro. Pero, vale, ella lo abre. Ella lo ha abierto. Ella lo ha abierto. Ella lo ha aguantado. ¿Dónde está? Aguanta, aguanta. Que hoy no aguanta nadie. Noelia. Aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta. Aguanta, Noelia. No lo abra. ¿De quién puede ser? Rascayú. Abre la caja. Es de mi coro, no creo. Ahora ya lo ha abierto. Abre la caja, cariño. Creo, no. Abrela, abrela, abrela. Abrela. Ahora, Noelia. Ahora ya puede abrirla, lo que sea, porque ya tenemos el vídeo preparado. Que no lo teníamos preparado. Y ahora, qué bien sale todo hoy. Hoy sale todo fluidísimo. Tenemos una caja y un vídeo. Hasta la roca ha salido por la tele. Me cae en la metaca. ¡Mira! Que te hemos hecho un salido. Para que siempre nos tenga presente. Y que te acuerdes de nosotros. Y que recuerdes tu infancia. Qué bonito el perro, ¿no? Y nadie esperamos que te guste. Aprovecha, Noelia. Aprende mucho, cariño. Adiós. ¡Perdín! 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 Yo estoy aquí encantada. ¡Perdín! 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 No quiero ver a mi puto perro ya! ¿A tu puto perro, Dicho? ¡Perdín! 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 Y tira el sombrero y tira todo. ¡Perdín! ¿Cómo se llama el perro? ¡Perdín! ¡Eso sí es mi perro! Es buenísimo el perro, ¿eh? ¡Perdín! 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 Pero come! Sí, come, come. ¿Y qué te ha importado? ¿Vos quiero un boniato? Es que, es que no me sé la letra de mi hermana. ¿Qué está quitando el disfraz? ¿No sabe comer el boniato? ¿Cómo? El boniato... te ha quitado lo bonito que era el disfraz de la mitad. ¡Perdín! Hoy en día no comies boniato, eh! No. No, con eso no. ¡Este lo que me ha costado por ese disfraz mi tío! Vale, ya. A ver. ¿Qué es? ¿Lo leo todo? Sí, léelo, léelo. Como verás, tienes delante de tus ojos verde una caja un tanto rara. Te explico. Según lo planeado, ahora mismo... ¿Qué pone aquí? Ahora mismo solo ves un minilibrito con un número uno. ¿Esto qué? Tú le quitas un poco la piel. Un minilibrito con un número uno. Bonito. Lo tendrán que leer entero sin abrir la otra tapa. Cuando termines, quita la tapa. Entonces verás diez cartas de colores. Yo creo que esto es mejor de lo leas. Tiento privacidad de tu cama y de tu cuarto y todo, ¿vale? A ver. ¿Qué más tenemos? A ver. A ver, ¿quién quiere algo? Yo. Yo, ahora sí, ¿no? Me he tirado semana abriendo la caja y nadie me hacía ni caso. Ya la queréis todo, caja. Me cago en... Julia se está poniendo de castaña. Yo quiero probarlo. Quiero probarlo, ¿qué sabe? Oye, a mí me quedaba una canica. A ver, esto, esto, esto... Oh, a mí esto me da como muchas cosas, lo de las pompitas. Hay dos regalos, las pompitas y esto que viene por aquí. A ver, aquí hay algo. Lo voy a abrir, ¿vale? Lo voy a abrir, ¿vale? Lo abrimos juntos. Lo abrimos juntos. Por favor, que la abrimos. Lo abrimos juntos. A ver, vamos a abrirlo. ¿Quiénes son, Marilia? A ver, espera, que te ayudo. ¿Quiénes son tus compañeros? Te ayudo. A ver, señala. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Un collage, por favor. Señales, señora. Marilia de más pequeña. Muy guay. Mira, yo cantando con mis padres, con mi novio, con Ángel. ¿Quién es Ángel? Unos amigos, bueno, un amigo de mis padres. Mi hermana, mi madre, mi tía, todas mis amigas. Yo. Mi padre lo vio. ¡Ay, mira! ¿Esto dónde es? En la nación. Es que es la ración. Qué bonito, ¿eh? Por favor, qué playa. Mira a mis abuelos. ¡Oh! Mira a mis padres, mi prima, todas mis padres. A ver, digo yo que cuando damos un regalo, Marilia suele haber un vídeo que lo acompaña, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver si hay un vídeo. Ahora vamos a ver, ¿te imaginas? Hola, Marilia, el motivo de este regalito es para darte muchísimos ánimos y para decirte que todos los miércoles nos reunimos, las familias y los amigos, para ver la gala. Hola, Marilia, mire quién está aquí. Está enganchada a vos de 24 horas. Quisiste que disfrutes de esta experiencia única y que además sigas creciendo como persona. Y nada, que para todos nosotros ya eres nuestra ganadora, independientemente de cuando salgas y que esperamos verte más tarde. ¡Qué guay! Marilia, ¿qué guay? ¡Miremos mucho! ¡Eres el otro campeón! ¿Son tus abuelos? ¡Oh, me encanta! ¡Y otro perro! ¡Mira los abuelos! Yo me iba a Canarias ahora mismo. Y me iban a dar los fríos. ¡Qué ricos están los días allí, ¿no? ¡Qué ricos todos! ¡Te van a comer a corta! ¡Qué gusto, por Dios! ¡Qué guay! ¡Mira mis abuelos! ¡Y una playa! ¡Qué ricos los días en Canarias! ¡Qué ricos están los que recorren todos! No, me gusta esta fiesta, me cago en la leche. ¡Qué asco! Con los miedos y con todo. ¡Vamos con mensajes ya para todos! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Si ya no eres para la Academia, me enteras mucho. ¡Hombre ya! ¿Y en serio? Pues te quedamos bien. Pues no se me ve la cara. Estamos favorecidas. ¡Hala, venga! Maite, para Miki. Miki, no entiendo que el jurado te nominase hoy. ¿Crees que si hubieras cantado con otra persona, hubieras cruzado a la pasarela directamente? ¡No, Maite, hija! ¡Vas a matar! ¡Maita, hija! ¡Vaya pregunta, Maite! ¡Maita, va a llevar a jugular! Lo han dicho porque Natalia brillaba mucho. Con alguien que brille menos, es decir, conmigo. Si hubiera contado conmigo... Ah, pero eso lo ha dicho el jurado así. El jurado le ha venido a decir... Ahí me estaban maquillando. El jurado le ha venido a decir que Natalia lo ha eclipsado. Vamos a ver el trozo, mira. Y así salimos de duda y sabemos lo que le ha dicho. ¿En serio? ¡Joder! ¿Qué duro es? Creo que no ayuda. A veces ayuda, otras veces no. No ayuda mucho cuando alguien está dentro de un dueto y en ese dueto alguien brilla un poco más. Porque te ponen un valor. Entonces nos hace mirar las cosas con un poquito más de lupa. No estoy nada de acuerdo. Bueno. A ver. Pues nada, a partir de ahora que todos cantáis conmigo vais a brillar muchísimo. ¡Ay, qué guay! ¿Os parece bien? Dino, Miki. ¿Qué dices, Miki? Natalia brilla por sí sola en cuanto abre la boca. Pero yo estoy en la obligación de brillar igual porque estoy concursando. Entonces entiendo perfectamente que me hayan dicho eso. No hay más. Bueno. Bueno, ya está. Contestad a la pregunta. Tenemos más. Yo es que tengo un dolor de estómago grandísimo, que os lo sepáis, ¿eh? Es que no lo sé. ¿No comas castañas? No, no, yo castañas no. Venga, para todos. ¿Os animáis a cantar en el chat un trozo del himno? Vea, que yo no quiero ir en directo, que no lo he oído todavía. Venga. Me dice el director. El suyo, pues claro, Ángel Cariño, que era una broma amorística. ¿Sí? Espera, el tono, el tono. El tono, el tono. Somos... No, no. Somos... Me parece muy bien. Venga, venga, va. Sí, que soy, sí. ¡Ves, sí! Somos aliento, y ahora estás construyendo la ciudad. Gritos al viento, que es largo el momento de cambiar. Son tus manos las que pueden ayudar. Las que pueden ayudar. Las que pueden ayudar. Eso no es parte de la canción. ¡Bien!